bienvenido a mi canal de licencia de inmigración hoy te mostraré cómo completar la versión más reciente del formulario en el 400 aplicación de naturalización parte 1 te guiaré paso a paso para obtener fórmula deben ir a ucis.gov recuerden de suscribirse dar me gusta y comentar abajo también activen la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suban nuevos vídeos recuerde que debe ver el vídeo completo para poder comprender cómo completar este formulario el fin de la aplicación son 640 hay de la tarifa biométrica que es de 85 para un tonalidad de 725 si presenta su formulario en el 400 en línea puede pagar su tarifa en línea si presenta su formulario en el 400 por correo puede pagar la tarifa con giro postal cheque profesional cheque de caja o un caja o con tarjeta de crédito utilizando el formulario g 1450 actualización para transiciones con tarjeta de crédito si paga con cheque debe hacer un cheque pagadero del departamento de seguridad nacional de los estados unidos explicaré un poco cómo es el proceso primero deben aplicar utilizando el formulario n 400 este formulario puede obtenerlo en uscis.gov los formularios siempre son actualizados que pasa después de aplicar una vez de uscis recibe su formulario n 400 recibirá un aviso recibo que confirma uscis recibo su solicitud un aviso para la fecha de su cita biométrica un aviso para su entrevista de naturalización con un oficial de los servicios de inmigración en la oficina de uscis más cercana un aviso para tomar el juramento de la tarifa si se aprueba su solicitud un certificado de naturalización después de tomar el juramento de la tarifa es oficial del servicio de inmigración recibirá su solicitud y le hará preguntas sobre su solicitud en formulario n 400 si solicita una excepción médica los requisitos de evaluación de inglés y educación cívica presenta el formulario n 48 certificación médica para excepciones por decapacidad si no le presenta en el momento que presentó su formulario n 400 o antes de su entrevista tomar el examen de inglés y educación física a menos que esté estento y uscis le proporcionará un aviso de los resultados de las entrevistas después de su entrevista si su solicitud esté negada y uscis le nega su solicitud de naturalización recibirá un aviso por escrito que explicará por qué la carga fue rechazada como solicitado 1 10 se considerará que uscis se equivocó al negar la ciudadanía evidencia prueba del estatus estado marital pero el estado de autoridad de la tarjeta verde prueba de identidad por el servicio militar debe llenar el formulario n 426 si es aplicable pobre de estabilidad y formulario n 648 volumen de los opcionales solicitud de reducción de tarifas formulario y 942 solicitud de extensión de tarifas formulario y 912 suficientemente llamado solicito extensión de tarifas formulario vamos a comenzar a llenar este formulario parte 1 información sobre sugeribilidad selecciona la casilla que le corresponde selecciona una casilla si selecciona más de una casilla su formulario n 400 puede ser retrasado recuerdo que cada página de este formulario le proporciona su alien number son 9 dígitos esos 9 dígitos están en su tarjeta de residencia parte 2 información sobre usted persona que solicita la autorización número artículo 1 su nombre legal actual su nombre legal actual es el nombre en su certificado de nacimiento a menos que se cambio después del nacimiento por una acción legal como matrimonio o orden judicial no proporciona un apodo no proporciona un apodo En número artículo número 3 Otro nombre que ha usado después de su nacimiento Incluida apodo, algas, apellido de soltera Si es aplicable Si ha utilizado tu nombre o Alex Es un espacio extra para completar esa sección Use una hoja separada Artículo número 4 Cambio de nombre opcional Un tribunal puede permitirle cambiar su nombre cuando esté naturalizado Ningún cambio de nombre que soliciten en ese solicito No será definitivo hasta que el tribunal lo haya naturalizado Si quieres cambiar su nombre en las herramientas de comunicación Seleccione sí y complete esa sección No tiene que solicitar un cambio de nombre Si su nombre ha cambiado por matrimonio, divorcio o otro orden judicial UCIS no puede procesar solicitudes de cambio de nombre para miembros de ejército O sus conyuges que están actualizados en otra mano Artículo número 5 Número de seguro social de estadounidense Si le corresponde Si le corresponde Para presionar su nombre seguro social en estado siniotipo O de impresión NA Si no tiene 1 Número de artículo 6 Número de cuenta de la línea UCIS Si corresponde Si ya ha presentado una solicitud o petición Con solicitar el uso del sistema de archivo en línea de UCIS Anteriormente llamamos sistema de inmigración electrónica de UCIS UCIS ELIS Proporciona el número de cuenta en la línea UCIS que recibe desde el sistema Puede encontrar ese número de cuenta en línea de UCIS Iniciando su sesión en su cuenta Y yendo a la página de perfil Si ya presento cierta solicitud de petición O solicitud de un formulario en papel A través de una instalación de UCIS Lockbox Es posible que haya recibido un aviso de acceso En la cuenta en línea de UCIS emitir un número de cuenta en línea de UCIS Si recibe dicha notificación Su número de cuenta en línea de UCIS Puede estar encontrado en un papel Una parte superior del aviso Si ha emitido el número de cuenta en línea de UCIS Ingresa en un espacio provisto El número en cuenta en línea de UCIS No es el mismo número de any number Número de artículo 7 Género Indica si es hombre o mujer Número de artículo 8 Fecha de nacimiento Siempre use 8 números para mostrar su fecha de nacimiento Número de artículo 9 Fecha en que se convirtió en residencia permanente Legacy corresponde Proposición en la fecha oficial Cuando su residencia permanente comenzó Como se muestra en la tarjeta de residencia permanente Anteriormente conocida como la tarjeta de registro de extranjero UCIS puede rechazar su solicitud Si un residente permanente legal Y no proporciona la fecha que se convirtió en permanente legal Necesita tanto un número El y el nombre de UCIS Como su fecha de residencia permanente Para presentar el formulario N-400 Donde corresponde Si no tiene esta información Debe programar una cita para obtener esta información Antes de presentar el formulario N-400 Recuerden de suscribirse, dar me gusta y comentar abajo También activen la campana de notificaciones Para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos Estar atentos para nuevos videos Y que tengan un buen estudo día Buenos días a mi canal de licenciada de inmigración Hoy te mostraré como completar la versión más reciente Del formulario N-400 Aplicación de naturalización Parte 2 Te guiaré paso a paso Para obtener el formulario deben ir a UCS.gov Recuerden de suscribirse, dar me gusta y comentar abajo También activen la campana de notificaciones Para recibir notificaciones cuando suba nuevo video Recuerden que deben ver el video completo Para poder comprender como completar este formulario Ojo, recuerden que el fin de la aplicación Es una totalidad de 725 En el propio video de parte 1 Me quedé en la parte artículo número 10 En el número artículo número 10 País de nacimiento Escriba o imprima el nombre del país En el que nació Usa el nombre del país en el momento de su nacimiento Incluso si el nombre del país ha cambiado Número artículo número 11 País de ciudadanía o nacionalidad Escriba o imprima el nombre del país Tal como existe actualmente Donde actualmente es ciudadano o nacional Si el país ya no existe Escriba o imprima el nombre actual del país Con autoridad actual Número artículo 12 Tiene una discapacidad física O el desarrollo de discapacidad mental Que impide demostrar su conocimiento y comprensión del idioma inglés Y o los requisitos cívicos para la naturalización Seleccione sí si está solicitando una excepción en el idioma inglés y o exámenes cívicos Basada en una discapacidad física o de desarrollo o impedimento mental Que le impide cumplir con el idioma de inglés y o requisitos cívicos para la naturalización Envíe en separado Envíe conjunto con la aplicación Formular N.C. 4.8 Certificación médica para excepción por discapacidad Como conjunto de su formulario N.400 Número artículo 13 Extensión de la prueba del idioma inglés Dependiendo de su edad y el periodo del tiempo Usted ha sido residente permanente legal Es posible que no se le solicite que tome este examen idioma inglés Referirse a prueba de naturalización Extensión de la prueba de idioma inglés Seleccione estas instrucciones para información Parte 3 Adaptaciones para personas con discapacidad Y o impedimento UCI Que se comprometa o proporciona adaptaciones razonables Para personas calificadas con discapacidad Y impedimento con la ayuda a participar plenamente En los programas y beneficios UCI Las acumulaciones razonables varían con cada discapacidad Y o impedimento Puede implicar modificaciones en las prácticas O procedimiento a varios tipos de adaptaciones razonables Que UCI puede ofrecer Parte 4 Información para contacto Propone su número de teléfono actual Así como dirección de correo electrónico Autor escriba o y prima N Si un pico no está aplicado O si la respuesta es ninguna A menos que se indique el contrario Si tiene un problema de audición Y usa un teléfono de TTY Conexión Indíquela escribiendo TTY Después del número del teléfono Parte 5 Información sobre su residencia Enumere todas las direcciones donde ha vivido durante los últimos 5 años Incluido otros países Antes de presentar su Fórmula N400 Comience con el lugar donde vive ahora Y luego incluya las fechas Y cada lugar en que ha vivido en un mes, día y año Propone su dirección postal Si es diferente de su dirección actual Propone información sobre el nombre del cuidado Si es aplicable Si no tiene estado o provincia Ingrese nuevamente el nombre de ciudad en ese cuadro Si no tiene un CIP o postal Código de ingresa Cero, 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 cero Son cinco, cero En el cuadro de CIP o código postal Recuerda si en Aparte de que el formulario no le permite usar la tecla de typing Se puede escribirlo O usar el lapicero con tinta negra para rellenar Si no le permite el computador Y las de nuevo también debe ser en tinta negra Y aquí puede ser presente Pero no me permite escribirlo Y aquí puede ser en tinta negra Recuerda que tiene que proporcionar el código postal del lugar Si es en otro país Debes rellenarlo Yo esta vez no lo voy a rellenar Porque no tengo esa información conmigo ahora mismo Parte 6 Información sobre sus padres Si ninguno de sus padres ciudadanos de los Estados Unidos Omite esta parte Y pase a la parte 7 Parte 7 Información biográfica Proporciona la información biográfica solicitada en la parte 7 Número de artículo 1 hasta 6 Proporciona esta información como parte de su solicitud Puedes reducir el tiempo que pase de su cita UCIS Como se describe en los servicios biométricos Sección de cita está Introducciones Número de artículo 1 Etnicidad Y raza Seleccione la casilla que mejor describa Origen y genético y raza Altura Seleccione los valores que mejor se adapten a su altura Y pies y pulgada Por ejemplo si tienes 5 años Pies Mis 5 pies Y 9 pulgadas Seleccione 5 para pies Y 9 para pulgada Beso Recuerden De Suscribirse a mi canal Dar me gusta Comentar abajo También activen la campana de notificaciones Para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video Recuerden que debes siempre ver el video completo Para poder comprender el formulario Estar atentos a los nuevos videos Y que tengan un buen video Bienvenido nuevamente a mi canal de Luisito de Inmigración Hoy te mostraré como completar la versión más reciente En el formulario N-400 Aplicación de la autorización Parte 3 De guía paso a paso Para obtener el formulario deben ir a UCIAS.gov Recuerden Recuerden suscribirse, dar me gusta y comentar abajo También activen la campana de notificaciones Para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos Recuerden que debe ver el video completo Para poder comprender el formulario completo Y pueda completarlo En el primer video he estado llenando este formulario En la parte 2 Me quedé en la pregunta 5 Artículo número 5 ¿En cuál es color de sus ojos? Seleccione la casilla que mejor describe el color de sus ojos Artículo número 6 Seleccione la casilla que aplique al color de su cabello Parte 8 Información sobre su empleo o escuela a las que asistió Indique donde ha trabajado o asistido a la escuela Al tiempo completo o parcial durante los últimos 5 años Proporciona información para el periodo del tiempo completo Incluye todos los servicios militares, policiales y o inteligencia Comienza a proporcionar información sobre su empleo o estudio O desempleo actuales y más recientes y corresponde Proporcione los lugares y las fechas donde trabajó Trabajó por cuenta propia Estuvo desempleado o estudiado durante el tiempo 5 años Si trabajó para usted mismo, escriba autónomo Si está desempleado, escriba desempleado Tiene que poner más Actuar Tiene que poner más Tiene que poner más Y más Que le aplique a usted Y más Y más Gracias por ver el video 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 Información adicional Ya esas son informaciones que aplica a usted Por ejemplo, si ha reclamado antes para ser ciudadano Si se ha registrado elecciones estadounidenses o locales También cosas de criminales Si ha adaptado a un institucional mental Si le debe tasa federal o tiene tasa acumulada Si ha sometido taxes federales locales Si se ha convertido en residencia permanente Si o no Y si, si se ha conseguido usted no residente Si se ha llamado no residente Si se ha convertido en residencia Si se ha convertido en residencia De que es el grupo Que propósitos tiene el grupo Fecha de membresía Si está asociado a un party comunista terrorista Son preguntas que debe llenar Como pueda ya si no aplica yo voy a ir llenando Si usted tiene lo que aplique Eso tortura, matanza Recuerden De suscribirse a mi canal Dar me gusta y recomendar abajo También active la campana de notificaciones Para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos Recuerden que debe ver el video completo siempre Para poder entender el formulario completo Estar atentos para el nuevo video Y tengan un bendecido día Bienvenidos a mi canal de Cesta de Inmigración Hoy te mostraré Cómo completar la versión más reciente Del formulario N-400 Aplicación de la actualización parte 4 Te guiaré paso a paso Para obtener el formulario deben ir a UCS.gov Recuerden de suscribirse a dar me gusta Y comentar abajo también Activen la campana de notificaciones Para recibir notificaciones cuando suba nuevo video Recuerden que debe ver el video completo Para poder comprender cómo completar este formulario Ha llenado yo anterior Este formulario en previas partes En parte 3 Me quedé en esta pregunta en la parte 12 Es sobre informaciones Sobre usted Que aplique a usted Yo seguiría llenando esta Opciones Que sí o no Y si aplique a usted Y si aplique a usted Le pondría que sí Le estoy enseñando Le estoy enseñando Cómo llenarlo Pero puede ser que la pregunta Como yo la estoy contestando No es Aplique para usted Y recuerden Y recuerden que en este formulario En cada página Debe proporcionar su número de Alien en cual Está en su tarjeta de residencia Recuerden Por el fin de esta aplicación Este es 40 Más la biometría Que es 85 Una totalidad De 725 Recuerden Recuerden que si Presente El formulario N-400 en línea Puede pagar su tarifa en línea Puede pagar Si lo hace por correo Puede pagarlo con giro postal Cheque personal Cheque de caja Con tarjeta De crédito También puede utilizarlo Usando el formulario G-1450 Autorización para transiciones Con tarjeta de crédito Si paga con cheque Debe hacer su cheque Pagadero Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos Parte 13 Certificación Firma Y este De aplicante Eso ya Es Le corresponde a usted Si le Si entiende Y lee Inglés Escogería esta opción Si solicito Un intérprete Su intérprete Llenaría esta parte Y si usó Un preparador El preparador Llenaría Esta parte Artículo 2 Aquí Su firma Recuerden que Cuando imprime El formulario Debe firmar Con tinta negra No puede usar No puede usar No puede usar Tinta negra Y la fecha Cuando firmó Parte 14 Intérprete Información de impérprete El intérprete debe poner su Información Nombre como dirección, teléfono donde se pueden comunicar y correo electrónico y qué lengua es fluente el intérprete, firma del intérprete y la fecha cuando firma el intérprete. Parte 15, contacto de declaración del preparador, nombre del preparador, dirección del preparador, número de teléfono, preparador y correo electrónico y les temen el que aplique a él y su firma y fecha de nacimiento. En la parte 16 no debe llenar nada, esto lo llenaría ya cuando conjunto con un oficial de UCIAS, por igual por la parte 17, por igual también por la parte 18. La parte 18 ya si considera que usted pasó el examen, ya esto el oficial le permitirá llenar esta información aquí abajo que es su nombre, firma y fecha de nacimiento. Recuerden que debe haber video completo siempre para comprender los formularios. Recuerden de suscribirse, dar me gusta, comentar abajo, también activen la campana de notificaciones para recibir notificaciones cuando suba nuevos videos y que tenga un vencido día. Recuerden siempre estar atentos cuando suban nuevos videos.